Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá. Estás mintiendo, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja. Johnny, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá. Estás mintiendo, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja. Pie derecho adelante, pie derecho atrás, pie derecho adelante y ahora a menear. Hace el hockey pokey y vamos a girar, esto se llama bailar. Pie izquierdo adelante, pie izquierdo atrás, pie izquierdo adelante y ahora a menear. Hace el hockey pokey y vamos a girar, esto se llama bailar. Mano derecha adelante, mano derecha atrás, mano derecha adelante y ahora a menear. Hace el hockey pokey y vamos a girar, esto se llama bailar. Mano izquierda adelante, mano izquierda atrás, mano izquierda adelante y ahora a menear. Hace el hockey pokey y vamos a girar, esto se llama bailar. María tenía un corderito, 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 corderito. Era blanca como la nieve y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir. A donde María fuera a ir, el corderito iba también. La hacía al colegio un día, colegio un día, colegio un día, colegio un día, la hacía al colegio un día y eso no se podía. Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar. Hizo a los niños reír y jugar el corderito en el colegio. Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó, lo sacó. Esperando con paciencia que María saliera de allí. Porque el corderito la quiere tanto, la quiere tanto, la quiere tanto. Porque el corderito la quiere tanto. Todos los niños quieren preguntar. Porque María lo quiere a él también, a él también, a él también. Porque María lo quiere a él también, el maestro dijo a contestar. María tenía un corderito, corderito, corderito. La lana de ese corderito era blanca como la nieve. Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir. A donde María fuera a ir, el corderito iba también. Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo. Jack se cayó y se volvió, y Jill tras el rodó. Jack se paró y le dijo a Jill, dándole un abrazo. Sacúdete ya que santas. Vayamos por el agua, y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo. Se la llevaron a su mamita, que ama a su hijo e hijita. Jack se fue y a casa corrió tan fuerte como pudo. El viejo sabio lo juró, donde el chichón estuvo. Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea. Y su mamá la regañó, por reír de pena ajena. Todos juntos, vamos a remar. Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar. Feliz, 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 la vida es para soñar. Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar. Feliz, 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 la vida es para soñar. Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar. Si ves un cocodrilo, no pares de gritar. Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar. Si ves un cocodrilo, no pares de gritar. Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar. Feliz, 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 la vida es para soñar. Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar. Feliz, 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 la vida es para soñar. Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar. Feliz, 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 la vida es para soñar. Las ruedas del bus rodando van, rodando, van, rodando, van. Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los limpiadores hacen swish, 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 swish Los limpiadores hacen swish, swish, swish por la ciudad Los pasajeros no hacen más que hablar, más que hablar Más que hablar, los pasajeros no hacen más que hablar Por la ciudad La bocina del bus hace bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip por la ciudad Los niños en el bus hacen wah, wah, wah Los niños en el bus hacen wah, wah, wah por la ciudad Las mamis en el bus hacen shhhh, 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 por la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por la ciudad ¡Somos la familia DEDOS! Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano DEDO, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana DEDO, hermana DEDO, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Somos las figuras. Puedes vernos en todos lados. Soy un cuadrado, un cuadrado. Puedes verme en cualquier lado. Yo tengo cuatro caritas. Soy un cuadrado, muy cuadrado. Soy un círculo, soy un círculo. Y voy rodando, voy rodando. Tengo solo un solo lado. Yo soy un círculo y voy rodando. Soy un triángulo, soy un triángulo. Y yo tengo tres puntitas. Solo tengo tres caritas. Yo soy un triángulo, un triángulo. Somos las figuras. Nos puedes ver en todas partes. Soy un rectángulo, un rectángulo. Y soy más largo que el cuadrado. Yo también tengo cuatro lados. Soy un rectángulo, rectángulo. Soy una estrella, una estrella. Y en el cielo estoy muy lejos. Cinco brazos tengo yo. Soy una estrella, una estrella. Soy un corazón, un corazón. Yo soy curvo e inteligente. Soy una figura hermosa. Soy un corazón, un corazón. Soy un diamante, un diamante. Puedes verme en un anillo. Soy radiante y muy brillante. Soy un diamante, un diamante. Nosotros somos las figuras. Puedes vernos en todas partes. Nosotros somos... Cuidado, los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. Los monstruos y espectros salen de recovecos. Tu timbre suena. ¿Oyes su cantinela? Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. El aire está frío y la luna llena. Corre antes de que los vampiros te muerdan. Las brujas cocinan, los zombies se aproximan. Tu timbre suena. ¿Oyes su cantinela? Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Cuidado, los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. El hombre lobo aúlla y el vampiro vuela. Tu timbre suena. ¿Oyes su cantinela? Cuidado, los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. Los monstruos y espectros salen de recovecos. Tu timbre suena. ¿Oyes su cantinela? Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. ¡Huizzi, huizzi araña tejió su tela araña. Vino la lluvia y se la llevó. Luego salió el sol y la lluvia evaporó. Y huizzi, huizzi araña de nuevo se subió. Huizzi, huizzi araña tejió su tela araña. Vino la lluvia y se la llevó. Luego salió el sol y la lluvia evaporó. Y huizzi, huizzi araña de nuevo se subió. Huizzi, huizzi araña tejió su tela araña. Vino la lluvia y se la llevó. Luego salió el sol y la lluvia evaporó. Y huizzi, huizzi araña de nuevo se subió. Huizzi, huizzi araña tejió su tela araña. Vino la lluvia y se la llevó. Luego salió el sol y la lluvia evaporó. Y huizzi, huizzi araña de nuevo se subió. Vino la lluvia eruítica. Gracias.